Ahora sí. Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por sumarse a este taller organizado en conjunto con Fundación Vía Libre, Creative Commons y ANCOM. Hoy nos juntamos para hablar sobre derecho de autor y en la práctica comunicacional. Así que, antes que nada, gracias, Diego, por el espacio. Diego Rosenberg de ANCOM. Gracias a ustedes por el aporte importantísimo para nosotros. Bueno, mi nombre es Alexia. La mayoría de quienes están en esta reunión me conocen porque somos compañeros, practicantes de la agencia. Pero también soy miembro de Fundación Vía Libre. Así que, ahora sí, gracias, Bea y gracias, Franco, por sumarse hoy. Con ellos estuvimos trabajando en un proyecto que se llama Derecho a Compartir y generamos un recurso que se llama derechoautor.org.ar que pueden ir pispiando, si quieren, a lo largo de esta reunión. Y que, bueno, que Franco les va a ir contando más sobre de qué trata. Así que, Franco, sin más preámbulos, mándale vos. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como dijo Ale, yo voy a tomar algunos minutos ahora al comienzo para presentarles nuestro proyecto. Esta reunión se enmarca en este proyecto. Y, por ende, bueno, siempre queremos comenzar estos conversatorios contándoles un poquito más acerca en qué consiste este proyecto, como para que ustedes estén más familiarizados y puedan también aprovechar estos recursos al máximo. Para eso, yo quisiera compartir pantalla. Tenemos una pequeña presentación. Si no les molesta, lo hago. ¿Ven mi pantalla, verdad? Perfecto. Sí. Me duro. Ahí se debería ver ya la primera filmina. Bueno, como se mencionó ahora en la introducción, el proyecto se llama Derecho a Compartir en una Internet Libre de la Fundación Vía Libre. Este proyecto fue apoyado por LACNIC. LACNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, que tiene un programa de financiamiento que se llama FRIDA, que todos los años apoya iniciativas en la región que contribuyen a la consolidación de un internet global, abierta, estable y segura. Y este proyecto fue apoyado, entonces, por este programa. Siempre queremos hacer mención y agradecer públicamente en cada ocasión a LACNIC y a FRIDA. Bueno, el contexto del proyecto, quizás, alguna de las razones por las cuales surge el proyecto, las necesidades que fuimos detectando que motivaron el desarrollo de este proyecto, es principalmente, o sí, podríamos decir, la situación que existe en relación a los intermediarios de internet, ¿no? Intermediarios de internet como claves, como actores claves para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Son mediadores del discurso público. Y fruto de las legislaciones de los países de origen de estos intermediarios de internet, principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica, y en particular la Digital Millennium Copyright Act, que es una ley de ese país, estos intermediarios desarrollan políticas de moderación de contenido, de gestión de los contenidos que comparten los usuarios, las usuarias. Y, en ocasiones, esta moderación de contenidos puede generar un impacto negativo, ¿no? Si se desarrolla de manera abusiva, si es una moderación que sobrepasa las excepciones y limitaciones al derecho de autor, de todo esto vamos a estar hablando hoy, la moderación puede generar un impacto negativo y, en ese sentido, detectamos que existe una demanda por información clara y en un lenguaje sencillo en materia de derecho de autor para que los distintos públicos que interactúan o que ven a su actividad influenciada por los derechos de actor, afectada por los derechos de actor, de autor, tengan un espacio de formación donde puedan encontrar información simple, que puedan interiorizar fácilmente y, de esa manera, aprovechar al máximo las posibilidades que tienen y conocer mejor un poco el marco normativo en el cual se desarrollan sus actividades. El objetivo de este proyecto es un poco lo que acabo de mencionar, digamos, en particular podríamos decir que el objetivo es defender la libertad de expresión y los derechos de usuarios en las plataformas de internet que operan en América Latina y la forma en la que queremos hacer esto es capacitando, como ya lo dije, en materia de derecho de autor a diferentes sectores, ¿no? Y son sectores que también nosotros creemos que se encuentran un tanto relegados en el debate en torno a los derechos de autor, ¿no? Como, por ejemplo, el sector de educadores, de periodistas, de creadores de contenido, el mismo sector al que todos ustedes pertenecen, etcétera. Otro de los objetivos, que ya voy a comentar cómo lo estamos llevando adelante, es conocer en mayor detalle el verdadero impacto en América Latina de esta moderación de contenidos que les comentaba recién, ¿no? Esta moderación de contenidos que llevan adelante las plataformas en relación a, bueno, justamente los contenidos compartidos por terceros que utilizan sus servicios. Y, por último y no menos importante, colaborar a nivel regional con otros esfuerzos que existen para defender el ejercicio de la libre expresión y el derecho a compartir en un internet libre en nuestra región, ¿no? Fundación Vida Libre es una de las organizaciones que trabajan en la región y con las otras organizaciones la idea es generar un vínculo fluido que, si bien ya existe, podamos sostener sobre este proyecto y sobre otros proyectos que esas otras organizaciones llevan adelante. Así que también la colaboración a nivel regional como uno de los objetivos del proyecto. Los ejes de acción son muy puntuales, son muy claros. En primer lugar, la identificación y promoción del uso de flexibilidades al copyright en la región. De esto vamos a estar hablando más adelante. He visto que hay preguntas relacionadas a este tema, así que lo vamos a estar abordando más en detalle. El segundo eje es la capacitación de los sectores clave. De nuevo, este es un ejemplo de esos espacios de formación y de capacitación que queremos desarrollar y promover. Ya voy a comentar un poco acerca de estas dos formas que tenemos de capacitar a sectores claves. Y, por último, promocionar, fomentar el diálogo público-privado para fortalecer las políticas de acceso, así como también para impulsar potenciales reformas legislativas. Creemos que un diálogo informado y formado va a ser muy útil a la hora de dialogar con las empresas responsables de estas plataformas de intermediación de contenidos y también a la hora de generar una agenda legislativa que sea coherente y que sea viable en nuestro país. Y también, como ya dije, colaborando a nivel regional, quizás también en otros países de América Latina. Un poco para comentar acerca del contenido que ustedes pueden encontrar actualmente en el sitio, el link del sitio, la dirección del sitio es derechodeautor.org.ar. Como ya dijimos, pueden acceder a este sitio mientras escuchan la presentación, pueden ir navegando y conociendo los recursos que se encuentran disponibles allí. Yo ahora voy a comentar brevemente en qué consiste el sitio, o mejor dicho, interiorizarlos un poco en los diferentes recursos y funciones que tiene el sitio. En primer lugar, el sitio es una fuente de información en castellano y, como ya dije, utilizando un lenguaje sencillo, en relación al derecho de autor van a poder encontrar información sobre libertad de expresión, sobre cultura libre, sobre acceso abierto y otros temas relacionados a la agenda de derechos de autor en Argentina y en Latinoamérica. La idea es ir actualizando constantemente el sitio para que ustedes siempre puedan encontrar información que esté al día y que dé cuentas de un poco el estado del debate para que siempre puedan animarse a empezar a participar. La idea es que también sea un canal de difusión de novedades. Así que la idea es que lo visiten recurrentemente y que también estén atentos a los medios que utilizamos para informar cualquier novedad acerca del sitio, que los tienen ahí también para poder seguirnos directamente. En el sitio ustedes van a encontrar guías de información sobre usos y abusos de derecho de autor en diferentes actividades. Ahora les voy a comentar un poco cómo hemos clasificado estas distintas actividades para que ustedes encuentren y descubran la guía de información que más les sirva, que más los identifique. Luego lo que también hacemos es investigar y documentar bajas de contenido y suspensión de cuentas en plataformas de internet por motivo de derecho de autor. Esto es un poco lo que yo comentaba recién. Perdón, salió la presentación. Vuelvo atrás un segundo. No sé por qué se me salió. Comprenden hasta ahora lo que vengo comentando. Bueno, y por último, las actividades de formación en materia de derechos de autor, que ya lo dije dos veces antes. Este es un espacio que da cuentas de estos espacios que promovemos desde el sitio. Los distintos recursos que ustedes pueden encontrar en el sitio actualmente, bueno, en primer lugar existe una guía de información. Nosotros los denominamos kits, pero es lo mismo. En primer lugar, hay un kit que se llama ABC sobre derechos de autor. Esto es una introducción a los derechos de autor, a los principales temas relacionados a los derechos de autor, para que ustedes puedan conocerlos de manera sencilla. Hay toda una introducción acerca de lo que se dispone en nuestro marco normativo y también un poco el contexto internacional en materia de derecho de autor, para que también puedan estar al tanto no solo de cómo se regula en Argentina, sino también cuáles son los principios que se siguen a nivel internacional en este asunto. Y luego tienen una serie de recursos específicos que están destinados a, bueno, a distintos sectores, pero que obviamente ustedes pueden consultar todos. Me parece que sería un buen ejercicio para estar al tanto de cómo impacta el derecho de autor en diferentes actividades. En particular, tenemos un kit de cultura libre. Acá pueden encontrar información sobre licencias Creative Commons. Pueden encontrar información sobre la importancia de fomentar la cultura libre, de formar parte del movimiento de cultura libre, cuáles son los pilares filosóficos que sostienen al movimiento de cultura libre, etcétera. También hay un kit sobre, para educadores. Acá, bueno, se refleja un poco cómo impacta los derechos de autor en la actividad educativa, cómo podemos utilizar material para la práctica educativa, dónde podemos encontrar quizás ese material, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, un poco el estado de situación actual de la actividad educativa en relación a los derechos de autor. Seguramente se sorprenderán con algunos de los comentarios que hacemos en este kit en relación a actividades que parecen ser legítimas, pero que en definitiva, en el marco de la ley, no lo son. Y cómo podemos tomar acción para que esto eventualmente cambie, ¿no? Luego tenemos un kit dirigido a periodistas, a la actividad del periodismo, en verdad, en donde sucede lo mismo, hay información específica sobre cómo impacta el derecho de autor allí y un poco cuáles son las posibilidades y el estado del arte en el debate en relación al periodismo y el derecho de autor. Y lo mismo en relación a la creación de contenidos. Acá no está en esta filmina, pero ya tenemos un kit también dedicado a bibliotecas y pronto estaremos también actualizando el sitio para incorporar un kit dirigido a editores. Y siempre estamos pensando qué otro nuevo kit podemos generar y lo hacemos siempre con colaboración de algún actor, actora relevante del sector para que podamos tener una perspectiva desde adentro, ¿no? Una perspectiva que también nos permita a nosotros abarcar con detalle el impacto y la situación de los derechos de autor en relación a esta actividad o a la actividad que sea. Todos estos kits son descargables en PDF para que ustedes puedan accederlos tanto online como offline. En el caso de que ustedes, por ejemplo, quisieran llevar alguno de estos recursos a una reunión en donde no va a haber buena conectividad o en donde simplemente prefieren tener una dinámica enfocada en lo presencial y para que puedan también crear sus propios espacios de formación en materia de derecho de autor. La idea es que cada una de las personas que participan de estos conversatorios luego puedan, si se sienten motivadas, si se sienten que tienen ganas de hacerlo, bueno, generar un espacio de formación. Bueno, no los pueden hacer saber si es que desean colaboración de nuestra parte. La idea es crear una red en relación al conocimiento necesario en materia de derechos de autor para generar una mejor plataforma de debate y defender al máximo la libertad de expresión y el derecho a compartir en una internet libre. En todos estos recursos se incluyen casos prácticos. También hay jurisprudencia y ejercicio de reflexión. O sea, un poco tratamos de facilitar cualquier tipo de dinámica que se genere para que sea un poco más interesante. Sabemos que a veces formar en ciencias jurídicas no es lo más entretenido, así que en ese sentido buscamos alguna alternativa como para agilizar ese proceso. Y todos estos recursos, a su vez, están licenciados con una licencia Creative Commons, atribución 4.0 internacional, para que ustedes puedan reutilizar ese contenido en la manera en la que lo crean conveniente, siempre que atribuyan la correspondiente mención. Las condiciones, si ustedes desean conocer acerca de esta licencia, lo pueden hacer en el recurso de cultura libre. Ahí está en detalle. Luego, y para ya ir cerrando, les quiero contar acerca del canal de reporte. Yo creo que a esto a ustedes les va a parecer muy interesante. Viendo un poco la información del formulario de inscripción, hemos notado que hay un buen porcentaje de personas que se han visto afectadas por la moderación de contenidos, ya sea por la baja de contenidos o por la suspensión de cuentas. Ya podremos abordar ese tema en el tiempo que nos queda. Y lo importante es que sepan que existe ahora un canal de reporte en este sitio en donde ustedes pueden dar a conocer su caso. Y allí van a poder suministrar la información que nosotros recomendamos incorporar para que de la Fundación Vida Libre tengamos insumo para llevar adelante una investigación que nos permita conocer más en profundidad cómo impacta la moderación de contenido en nuestra región y de esa manera también poder desarrollar las recomendaciones que creamos necesarias para poder también incorporar al debate en materia de derechos de autor y moderación de contenidos. En particular, este canal de reporte nos permite conocer cómo las plataformas aplican sus términos de servicio, cómo estos términos de servicio impactan en el ejercicio del derecho a la libre expresión del usuario, pero también cómo impactan al colectivo en general al cual ese usuario o usuaria pertenece y también cómo impacta en el discurso público en general, ¿no? O sea, nos interesa tanto, digamos, la afectación individual al usuario o usuaria como también la afectación en general al sector o al discurso público en general. Y por último, por supuesto, este canal de reporte nos permite informarle al público cómo se gestiona la moderación de contenidos en nuestra región y también para que podamos tener un debate un poco más nutrido y actualizado en esta cuestión que desde ya nosotros consideramos sumamente relevante y sobre la cual estamos trabajando. Así que sepan que si sufren de ahora en más alguna especie de moderación de contenidos que por la cual vean afectada su ejercicio en la libertad de expresión, pueden visitar el sitio y directamente completar el formulario y nos van a estar ayudando a nosotros y al público en general a, bueno, avanzar en la agenda para que la libertad de expresión se pueda ejercer plenamente en nuestra región. Hasta acá yo llego con la introducción. La idea era darles un pantallazo, un vistazo breve de lo que ofrece el sitio. Luego podemos conversar más en detalle en el tiempo que nos queda. Y voy a dejar ahora a Bea, a lo mejor, o a Alexia, si quieren por ahí empezar a comentar las preguntas que tenemos. La idea es generar un diálogo fluido. Así que también sepan que pueden interrumpirnos cuando lo deseen. Gracias. Gracias a vos, Franco. Gracias a vos. Justo comentaba cuando estábamos planificando este taller. Espera aquí, voy a silenciar a Franco. Ahí está, conecto. Creo que hasta ahora en Ancon no nos ha pasado de que nos den de baja o algún contenido. ¿Sí? ¿Sí pasó, Diego? Pasó, pasó. Pasó, pasó porque cubrimos una performance en ocasión. No me acuerdo si era por ni una menos, pero claramente era una acción contra la violencia de género. Y la performance incluía cuerpos desnudos. Ah, me acuerdo. Subimos unas fotos, ¿no? Exactamente. Y bueno, fuimos rápidamente sancionados por nuestro acto inmoral. La verdad que las fotos eran buenísimas y la performance también, así que es muy interesante debatir los criterios morales versus los criterios políticos. Pero, ¿qué fue más violento, no? Si la sanción o lo que se denunciaba. Tal y cual. Pero bueno, Bea, si querés introducirnos un poco en lo que es el derecho a autor. Tenemos una pregunta, ya que va a las tripas. Dale. Que dice, ¿cuánto dura el monopolio de derecho a autor directamente? Bueno. Pero si querés una introducción. Dale, hago una introducción para ponernos en tema. Gracias a Franco que tiene su rol siempre formal de presentar el proyecto. Y después abrimos así a la conversación. Así que gracias, Franco, por estar a hacer siempre esa tarea de estructurar la cosa. Bueno, antes que nada, gracias a ANCOM por prestarse. Porque para nosotros esto es parte de un trabajo militante que hacemos en la Fundación Vía Libre. Primero, una de las cuestiones que a nosotros nos resulta esencial es que estamos hartos, hartas de discutir desde lugares de prejuicio, de información poco clara, de desinformación sobre temas de derecho de autor. El tema de derecho de autor es un tema que toca muchas sensibilidades, además. Porque muchas veces las personas sienten que cuando tienen una obra, esa obra no debería hacer, nadie debería poder hacer nada con esa obra sin pedirles permiso. Digo, hay como muchas cosas afectivas, hay muchas cosas de desinformación. Hay un montón de cuestiones que danzan alrededor del concepto de derecho de autor. Y nosotros en Vía Libre venimos discutiendo la problemática del derecho de autor hace 20 años. Y este proyecto llega para tratar de sanear una brecha de conocimiento que hay en la discusión sobre derecho de autor. Porque nos encontramos con que muchas veces se discuten temas que no tienen nada que ver con el derecho de autor. Y sobre todo en el campo periodístico, que es el campo al que nos vamos a abocar hoy, se discute mucho la reivindicación laboral, la reivindicación salarial, la reivindicación de derechos de los y las trabajadoras de prensa. Y se mezcla todo con la reivindicación de derechos de autor. Y en esa mezcolanza, como en casi todas las mezcolanzas infames, salen ganando los mismos de siempre, digamos. Que no somos los que estamos a favor de la libertad de expresión y del acceso a la cultura y de los derechos de los trabajadores. Entonces, el proyecto un poco tiene ese espíritu casi pedagógico de ayudar a la gente a pensar el tema del derecho de autor, de poner a disposición pública recursos. Y de que la gente, sobre todo distintos colectivos, como bien dijo Franco recién, apuntamos a ciertos colectivos estratégicos, que para nosotros son estratégicos. Hemos ido descubriendo nuevos colectivos estratégicos con el correo del proyecto y sumándolos a esos colectivos. Pero para nosotros la labor periodística es un colectivo estratégico. Hicimos una actividad con el Cipreva hace unos días. Esta actividad con ANCOM nos parece central, sobre todo por el rol que tiene ANCOM por pertenecer a la carrera de comunicación. Entendemos que en la carrera de comunicación esto debería ser un tópico mucho más abordado de lo que es. Idea para presentar un seminario. Cuando se abran seminarios deberíamos presentar uno específico sobre esto. ¿Por qué le proponemos a ANCOM hacer esta actividad? ¿Y por qué nos gusta hacer esta actividad con ANCOM y con otras agrupaciones de prensa como fue el Cipreva y otros que vendrán en el futuro? Porque quien trabaja en medios de comunicación, quien trabaja en comunicación en general, no solo desde la labor periodística en sí como una tarea específica, pero también quienes están haciendo un laburo en comunicación de organizaciones de la sociedad civil, comunicación comunitaria, todo lo que tiene que ver con la esfera de la comunicación, trabajan, trabajamos, porque soy parte del mismo gremio, y tenemos como insumo fundamental de nuestro laburo cotidiano bienes en el sentido económico de la palabra bienes, bienes intangibles, que están regulados por alguna forma de propiedad intelectual. Y aquello que producimos, no solo el insumo que utilizamos, sino también lo que producimos, está regulado por derecho de autor mayormente, o derecho de autor o conexos, porque también hay ahí una serie de aspectos vinculados a los derechos de autor. Y tenemos una vacancia de, no solo de conocimientos, de saber cómo se regula esto, que es insumo y producto de nuestro trabajo, lo mismo pasa con los y las personas que se dedican a la música, con escritores, con editores, insumos y productos de nuestra labor, se regula por una regulación, no solo que desconocemos bastante, sino que también es una regulación que cada vez que se discute, se discute por fuera de estos grupos. Nosotros nunca vimos a la carrera de comunicación, por ejemplo, como sí fue muchas veces a discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, o tomar posiciones. Cuando se discute la ley de derechos de autor, la ley de propiedad intelectual, o hay alguna modificación, uno no ve que el mundo de los comunicadores esté involucrado en esa discusión. Y para nosotros es un sector clave que debería involucrarse en esa discusión. Pero para involucrarse en una discusión, uno antes que nada tiene que dominar la discusión. Digo, es muy difícil ir a involucrarse o a hacer propia una discusión que uno desconoce o que toca de oído o que mira así medio de lejos y que cree equivocadamente, que es una discusión estrictamente de abogados. Tenemos a Franco acá, que es nuestro abogado de la... Que siempre lo tenemos para cumplir con nuestra cuota de abogados de la sala. Pero lo cierto es que no es una discusión estrictamente de abogados. Es una discusión que nos atañe a todos y todas aquellos que trabajamos con información, con contenidos, con cultura, con obras, como insumo y como producto de nuestro trabajo. Entonces, es muy complejo dar una discusión realmente amplia y realmente informada si esos insumos para la discusión no están. Y ese fue un poco el objetivo que tuvimos con este proyecto, generar esos insumos y generar debates para que estas discusiones no nos pasen de largo y nos terminen afectando. ¿Por qué, además? Porque hay alguna confusión vinculada con los temas de propiedad intelectual. Que tiene que ver con el hecho de que nuestra regulación es de 1933. Es una ley muy vieja, que no por vieja es ineficiente en términos de cumplir con su rol, digamos. Quienes tienen una posición conservadora, diría yo, que responde al paradigma hegemónico en materia de propiedad intelectual, la tienen así casi como una vaca sagrada a la ley 11.723. Es casi una ley que nadie quiere tocar. Porque cuando uno la mira en su integralidad, la ley funciona desde el punto de vista de aquellos que tienen una visión maximalista del derecho de autor. Porque es una ley que está escrita de modo tal que cubre cualquier modalidad de reproducción de una obra, cualquier modalidad de copia de una obra, y casi cualquier modalidad de distribución de una obra. Entonces, la ley sigue siendo solvente a la hora de, por ejemplo, atender las cuestiones vinculadas con la distribución digital de obras, por ejemplo. Que uno puede imaginar, bueno, en 1933 lo digital no estaba ni cerca de estar en agenda del legislador, ¿sí? En ese momento la agenda del legislador era, bueno, la puesta en escena de una obra, de una ópera, por ejemplo, la conformación de sociedades de autores, era la obra literaria, el diario. Uno de los autores de la ley es Roberto Noble, quien, después de ser diputado nacional y uno de los redactores, miembro informante de la ley en diputados, fundó posteriormente el diario Clarín. Digo, para nosotros en Ancom, Roberto Noble es una figura conocida. Sabemos de qué se trata. Pero bueno, él fue uno de los que le dio cierta impronta, que por cierto, es una de las partes más flexibles de la norma. Ahí hubo algo interesante de pensar que uno de los redactores de la ley era alguien que poco tiempo después iba a fundar un diario. Bueno, esa impronta está metida en el texto de la ley. Pero la legislación es una legislación pensada para un contexto tecnológico muy diferente del actual, pero que, adaptada al mundo digital, sin mencionar prácticamente en absoluto la cuestión de la distribución digital de obras, la ley sigue operando en el sentido que fue pensada, como un mecanismo para generar restricciones arbitrarias, si se quiere, restricciones definidas por ley, a la circulación de obras y disponer y generar una serie de derechos para quienes disponen de esa obra de forma tal que funcione en cualquier contexto tecnológico. Solo como para dar un ejemplo de lo que digo, el artículo 71 de la ley 11.723, que es el que establece el tipo penal, dice que cualquier reproducción por cualquier medio es homologable al delito de estafa. Relaciona directamente con el código penal y homologa al delito de estafa. Entonces, cuando uno dice que cualquier reproducción por cualquier medio es un delito penal homologable al delito de estafa, bueno, quizás ahí no estaban, seguramente no estaban pensando en el intercambio de libros digitales en un grupo de Telegram, por ejemplo, o la reproducción no autorizada de una película o la reproducción no autorizada de un fonograma en un CD. Definitivamente no estaban pensando en eso. Pero la forma en la cual está escrita la tipificación penal hace que ese tipo penal siga funcionando con la problemática que esto tiene. Varias cuestiones que me parece que es importante mirar antes de entrar a las preguntas. Algunas personas en la lista de preguntas que estuve mirando antes de entrar decían, bueno, no tengo ni idea de cómo funciona esto. Era una de las preguntas. No sé ni por dónde empezar a preguntar. Bueno, la primera cosa que yo quisiera compartir con ustedes es algo que lo van a encontrar en el ABC del derecho de autor, que es la puerta de entrada, diría yo, de los kits que les mostró Franco recién. El ABC del derecho de autor es el cómo funciona el derecho de autor, cómo está diseñado el derecho de autor. Una de las primeras cuestiones que hay que pensar del derecho de autor es que el derecho de autor, antes que en su regulación a nivel nacional, que bueno, la propiedad intelectual está incorporada en la Constitución, en el artículo 17, hay algunas cuestiones, pero no está bajada a tierra. El funcionamiento de la propiedad intelectual no está definido en la Constitución, sino que está definido en las leyes que implementan el sistema de propiedad intelectual. Pero el sistema de propiedad intelectual en Argentina y en prácticamente todo el mundo está definido por los tratados internacionales en la materia. Y hay un tratado internacional en la materia que es la Convención de Berna. El Convenio de Berna es un convenio que data de 1886. La Convención de Berna es que está vigente hoy día, que Argentina es un país miembro de la Convención de Berna, que tiene un compromiso con la Convención de Berna, establece algunos lineamientos que son la impronta central de cómo funciona el derecho de autor acá en Argentina y en prácticamente todo el mundo. Berna debe tener casi 200 países que son firmantes y que, por lo tanto, tienen este mismo modelo de cómo funciona el derecho de autor. La primera cuestión. El derecho de autor regula las expresiones de ideas, no las ideas en abstracto. Es por eso que una misma idea, que puede ser expresada de 200, 300 formas distintas, puede dar lugar a 200 o 300 obras distintas. Y cada una de estas obras estará regulada por el derecho de autor de quien ha expresado de esa forma original, distintiva, la misma idea. Por eso nos vamos a encontrar con toneladas de novelas idénticas, sobre tramas idénticas, de amores imposibles, de relaciones, qué sé yo, de guerras entre países. Digo, las historias de ficción todas más o menos circulan alrededor de una serie de conflictos humanos. Y hay una serie de ideas ahí que se repiten permanentemente, desde la idea de la rivalidad de familias, la rivalidad de bandas, la rivalidad de países, las guerras, los amores imposibles, los amores entre personas de clases sociales diferentes que no pueden reunirse porque sus familias lo prohíben. Está lleno de ideas que se expresan en múltiples obras. Bueno, lo que regula el derecho de autor no es la idea en abstracto, sino la expresión de la idea. Por eso es que vamos a ver, hablando de hoy, el tema del día ha sido Nick y muchas de las cosas que ha copiado Nick, aunque no fue por esto que fue tema del día. Pero por eso vamos a ver, y les traigo alguna casuística divertida para mirar, porque un tipo como Adrián Suar, digo, para hablar de medios de comunicación que conocemos, prácticamente gana todos los juicios a los que se lo somete cuando se afana virtualmente un montón de obra de un montón de escritores. Hay varios casos donde Suar ha ganado casos en tribunales. ¿Pero por qué gana? Porque las historias son historias costumbristas. Son historias que, más allá de que un escritor haya escrito una novela, el último caso que me acuerdo de estos pleitos, que no sé cómo salió, era el caso de un escritor de una novela que escribió casi una historia costumbrista de una pareja dividida por el fútbol del domingo. No me acuerdo el autor. Alexia, siempre Alexia me sale al rescate en estas cosas porque tiene Google en la punta de los dedos. Pero, digamos, una historia, por ejemplo, costumbrista de una pareja que los domingos sufre una crisis de pareja porque él es un fanático del fútbol y ella no se banca más. Esas historias típicas que son un cliché atrás del otro, que después decantan en, qué sé yo, una película o algo. Bueno, hay un pleito legal de un escritor que escribió esta novela que aparentemente se juntó con Suar para hacer la película y que Suar después lo dejó afuera, hizo la película y lo dejó afuera. Y hay un pleito legal. Y uno puede decir, bueno, ¿qué hay ahí de originalidad en una película sobre una pareja que tiene un conflicto todos los domingos porque él es un enfermo fanático del fútbol y ella ya no se lo banca más? ¿Cuán original es esa idea? ¿Cuánto hay de original en una película que retrate algo que puede ser una historia familiar de casi cualquier familia de cualquier país mínimamente futbolero, en el cual dos integrantes de la pareja no comparten la pasión por el fútbol? Debe haber decenas de historias posibles sobre ese mismo hecho. Sin embargo, no quiere decir que hacer una película sobre una misma idea sea efectivamente una violación del derecho de autor, porque el derecho de autor lo que regula es la obra, la expresión de la idea y no la idea como tal, no el argumento como tal. Ejercicio de estudiantes de comunicación cuando estudiamos redacción. ¿Cuántas veces nos han dicho, yo recuerdo en mi taller de redacción, cuando cursaba en primer año de la facultad, allá por 1989, que nos daban un ejercicio donde nos daban una serie de hechos, sucesos, noticiosos, y cada uno de nuestro grupo de taller de redacción, que lo hemos sido 30, 40 personas, teníamos que escribir nuestra propia crónica sobre eso. Cada uno de nosotros escribía una crónica sobre eso. Los hechos estaban en dominio público, al igual que las ideas. Esos datos, esa información estaba en dominio público. Y lo que está regulado por el derecho de autor es la expresión de esas ideas. Por eso, 50 historiadores distintos pueden escribir 50 versiones de la historia sobre los mismos hechos. ¿Sí? ¿Queda clara la diferencia entre idea y expresión? Cualquier duda, chiflen, levanten y abran micrófono y pregunten. Porque eso es central para muchas cuestiones del derecho de autor. Yo puedo tomar de una obra las ideas en abstracto y hacer otra obra. Lo que no necesariamente es un plagio y lo que no necesariamente es una copia. Porque las ideas, como tales, son de dominio público. Y no hay ideas tan originales como para que yo no pueda tomar una idea y escribir mi propia versión de esa idea. Quizás el límite sea un poco border. Si la idea es muy original y es muy distintiva. Pero yo puedo hacer una obra diferente con una misma idea. O con un mismo hecho, con un mismo relato, con una misma noticia. Puedo escribir 50 crónicas distintas. Una la puedo hacer en tono quizás humorístico, de misterio. Puedo escribir crónicas de todo tipo. Puedo ficcionar algo. Puedo escribir una noticia cruda y apenas escribir un fragmento muy breve de ese mismo hecho con los mismos hechos. Eso no me otorga monopolio sobre esos hechos. Y acá tenemos una primera cuestión que también es importante. Esta distinción, idea, expresión, también es protectora de la libertad de expresión. Muy protectora de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo tengo la libertad de usar ideas ajenas que están en dominio público. Digo ideas ajenas y en ideas ajenas estoy incluso cometiendo una torpeza discursiva. Porque al decir ajenas son de otro. Puedo tomar ideas que leí en otro que no necesariamente son de esa persona o de ese escritor o de esa escritora. O de aquel que cubrió esa noticia o que escribió ese artículo y demás. Ahí está el ejemplo de Suar y el fútbol. No es la única que tiene Suar de este tipo de cosas. Pero yo puedo escribir mi propio relato sobre la misma historia. Mi propio relato sobre esos mismos hechos. Y quien escribió quizás por primera vez ese relato no tiene derecho a obturar la difusión de mi relato sobre esos hechos. ¿Sí? El derecho de autor solo te otorga un monopolio exclusivo sobre tu propia expresión de las ideas. Pero no sobre las ideas en sí ni sobre los hechos en abstracto. Los hechos históricos. Los hechos noticiosos. Las ideas en abstracto, por más que sean ideas ficcionales, son ideas de dominio público. Siempre están en dominio público. Y, por lo tanto, puedo utilizarlas sin pedir permiso. Después, por supuesto, uno entra en esos bordes en los cuales, bueno, si Suar claramente está entrando en un borde ahí, ¿por qué? Pero queda en quien lo acusa probar que efectivamente lo que está en la película es la expresión del libro. Porque si son meramente las ideas, yo le veo poca chance de ganar un caso como ese. Pero de ese tipo de cosas en los medios de comunicación nos vamos a encontrar mucho. Esa es la primera cosa que tenemos que entender de los derechos de autor. Que los derechos de autor regulan exclusivamente las expresiones de ideas y no las ideas en sí. Y esto que uno lo repite, lo repite, lo repite, yo trato de ponerlo en ejemplos. Porque si no es muy abstracto. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo hago para proteger mi idea? No tenés mecanismo para proteger tu idea. Recuerdo hace unos años en un seminario en una maestría que un estudiante me dice, pero si yo tengo un proyecto y presento mi proyecto y estoy trabajando en un proyecto y después alguien me plagia el proyecto. Y lo que está plagiando, ¿qué son? Las ideas de tu proyecto, ¿qué es lo que está plagiando? O sea, hay que ver qué constituye plagio. El plagio como tal. Bueno, esto es otra de las cosas que tenemos que mirar desde el punto de vista académico también como miembro de una institución académica. ¿Qué es el plagio? El plagio no es usar ideas ajenas o usar ideas que leímos en otros lugares, sino atribuirnos un crédito que no corresponde sobre la expresión de ideas que hizo otra persona. Ese es el plagio. Básicamente es un copiar y pegar escritura de otros, es un copiar y pegar videos de otros, es un copiar y pegar dibujos, ilustraciones de otros o de otras, sin acreditar efectivamente la debida autoría. Si yo lo que estoy haciendo es apropiarme de una expresión de ideas, ahí sí tengo que atribuirla a la autoría original. Pero sobre la expresión, no necesariamente sobre las ideas. En general, uno tiende a tener esta capa de honestidad intelectual, que es importante, que por más que no esté regulada por ley, es algo que deberíamos tener todos y todas, sobre todo en el mundo de la comunicación, en el mundo académico, que tiene que ver con el hecho de decir de dónde sacamos una idea. Poder decir, bueno, sí, esto se lo leía tal. No sé si es de tal. Lo leí ahí, abrevo ahí para construir mis argumentos. Que en general también es una buena práctica en el mundo académico, decir de dónde abreva uno para expresar las ideas que expresa. Siempre estamos abrevando en la fuente de otras ideas. Entonces, decir, bueno, sí, esto lo tomé de allá, esto lo tomé de acá, hace también a la honestidad intelectual. No decir, esto es una idea que la tengo yo, que me apareció de la nada y soy una genia de las... No existe eso. Como dijo Charlie García, filósofo contemporáneo, la música ya está toda hecha. En música funciona lo mismo. En música hay ciertos acordes, ciertas combinaciones de notas, ciertos, como se llaman, intervalos, ciertos ritmos y demás, que forman parte del dominio público. Y que después los músicos y los compositores y quienes hacen música, lo que hacen es generar nuevas expresiones a partir de elementos del común, elementos del commons, como le dicen algunos. Pero bueno, ese commons es el dominio público, es ese mundo de las ideas que no tienen un dueño, porque no están reguladas por el derecho de autor. Las ideas como tales no son materia del derecho de autor, solo son materia del derecho de autor las expresiones de ideas. ¿Y en qué momento empiezan a ser parte del derecho de autor las expresiones de ideas? En el momento de la primera fijación de la obra, y esto es otra cosa que trae la doctrina de la Convención de Berna del siglo XIX, y es que la regulación empieza a regir desde el momento en que la obra se expresa y queda grabada en un soporte, desde la fijación en un soporte de la obra. Y acá tenemos otra característica que es interesante para mirar, que es la dicotomía, recién vimos la dicotomía idea-expresión. Bueno, la otra dicotomía central del derecho de autor es obra-soporte. La obra nace en el momento que yo vuelco la obra en un soporte, acá, la escribí en un papel, la escribí, la guardé en un disco rígido de mi computadora, la guardé en la memoria cuando capturé una fotografía, la guardé en el, ahora casi todo lo guardamos en un disco rígido o en algún medio digital, la guardé en el momento que, de la primera fijación de la obra en un soporte, en el momento que esculpí una cosa en una, en, no sé, en un material para hacer, en un metal que estoy trabajando para una escultura, en un, en lo que fuera que estoy trabajando donde yo estoy trabajando. Históricamente, la obra era inescindible del soporte, el libro era soporte y era obra, la escultura era soporte y era obra, el lienzo era soporte y era obra, la música grabada estaba en el soporte y en la obra, era inescindible el soporte y la obra. Por eso, la regulación sobre el soporte, sobre la posibilidad de copiar libros, sobre la posibilidad de vender un lienzo y demás, era la regulación del derecho de autor, se basaba más en la regulación del soporte, porque el soporte y la obra eran inescindibles, ¿sí? Y el que, lo que regulaba el derecho de autor en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, era la industria de generar esos soportes, industria librera, la industria del papel, la industria del medio gráfico, la industria del diario impreso, ¿sí? Era inescindible el soporte de la obra. Esta dualidad se quiebra con lo digital, donde la obra se independiza del soporte y empieza a circular más allá de la industria del libro que te pone un límite, puedo editar 1.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, vendí 3.000 ejemplares. Y quien no tenga autorización para editar ese libro no puede hacer una tirada, porque lo que estaría haciendo es una tirada de libros apócrifos. Apócrifos o truchos o ilegales en el mundillo del derecho de autor. O piratas, como nos suelen llamar a los que nos gusta compartir. Pero, claro, lo digital quiebra ahí. Pero estas dos características de idea, soporte, idea, expresión, obra, soporte. Y el elemento central, que es que el derecho de autor empieza a regir desde el momento de la primera fijación de la obra, son la base sobre la cual se construye todo el esquema jurídico que está vigente hasta hoy más que nunca. Entender esto es central, no es trivial. De hecho, la dicotomía idea-expresión es de las cosas más difíciles. Cada vez que discutimos esto, siempre terminamos con alguna discusión sobre la dicotomía idea-expresión. Porque todo el mundo se abraza a su idea. Cuando alguien tiene una idea, dice, ah, esto es mi idea, la voy a cuidar así. Es como, ah, no me roben mi idea. Tu idea no es tuya. No hay ninguna regulación que diga que una idea, por más brillante y novedosa que sea, es tuya. Donde se la contaste a alguien, no tenés forma de mantenerla. O si se le ocurre a alguien en paralelo, bueno, no es tuya. No podés obturarle la expresión de esa idea a otros. Esta es la base sobre la cual se construye toda una edificación jurídica súper compleja. Que tratamos de bajar a tierra en el ABC y demás. Después la otra cosa que hay es los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son los derechos vinculados con la posibilidad de transaccionar una obra en el mercado. Que una vez que yo expreso la obra en un soporte y en ese momento de la primera fijación de la obra se generan derechos a mi nombre, digamos, como autora. Eso me convierte en titular primigenia de la obra y siendo titular primigenia de esa obra tengo derechos morales que son el derecho a reconocimiento de la autoría. Cuando hablamos de plagio lo que hablamos es de una vulneración de ese, solo de ese derecho vinculado con el derecho moral de autoría. Es atribuirse de forma ajena, una obra que debería tener la atribución ajena porque no nos pertenece. Y copiar y pegar parciales y copiar y pegar monografías y copiar y pegar cachos de cosas que hemos visto demasiado y que deberíamos erradicar de la vida académica. Pero que no logramos erradicar de la vida académica. Pero que siempre pasa. Pero eso forma parte de los derechos morales. El derecho a la integridad de la obra. Es decir, que la obra no sea modificada de modo tal que dañe la reputación y el honor de quien es autor o autora. Es decir, que nadie le atribuya a un autor algo que no dijo por haber dañado o haber modificado la obra. Y el derecho, por ejemplo, al inédito, a que si yo escribí algo eso no sea publicado. Y hay algo que no está del todo legislado bien acá en Argentina, pero que se termina manejando con cuestiones contractuales. Que es el derecho al retracto. Es decir, si yo decido retirar del mercado algo que escribí, bueno, tengo derecho a retirar eso. Disculpen, tengo un participante de la charla que está con hambre, me parece. Dicho esto, los derechos patrimoniales pertenecen en primer lugar al autor como titular primigenio. Pero como esos derechos son materia transable en el mercado, un autor puede no necesariamente ser el titular de los derechos sobre una obra. Y puede haber titularidades secundarias que no nacen por el acto de creación de la obra, sino por algún mecanismo de transmisión del derecho. Los mecanismos de transmisión del derecho son medidas contractuales. Es decir, yo, por ejemplo, soy una novelista y negocio con un editor y firmo un contrato de cesión de derechos. Y les cedo completamente mis derechos a cambio de una remuneración pecuniaria. Me pagan, qué sé yo, la plata que logremos negociar. Y entonces yo cedo los derechos patrimoniales sobre esa obra. Otra forma de transmisión del derecho es cuando uno trabaja en relación de dependencia. Y esto, por ejemplo, es una cosa que el periodismo ve pasar mucho por su vida cotidiana. Cuando un periodista trabaja en relación de dependencia con un medio y ese medio le paga por escribir esas columnas que escribe y demás, normalmente la titularidad sobre esa obra queda en cabeza del medio, ¿sí? Y no de el autor. Sí, si la obra tiene firma, los derechos morales son del autor, porque se reconoce la autoría. Si la obra es sin firma, que pasa mucho en periodismo, la titularidad completamente queda en cabeza del medio, ¿sí? Si quieren parar y preguntar, porque yo sigo, si no, ¿eh? Así que paren y pregunten lo que quieran. O, Ale, si hay alguna pregunta vinculada con lo que estoy diciendo, parame vos y... Sí, te la voy pasando. Si no, la pueden ir dejando en el chat también y las vamos retomando, ¿eh? Entonces, la otra forma de transmisión del derecho es por muerte. Cuando el autor muere, el derecho queda en cabeza de sus derechohabientes o herederos. Es decir, entonces, por ejemplo, cuando murió Borges, la viuda, como heredera de todo su patrimonio, hereda también por 70 años después de la muerte del autor, las potestades sobre la obra. Acá pregunta Franco cuánto dura, que es una de las preguntas que estaba circulando. ¿Cuánto dura el monopolio de derecho de autor? Porque es una relación monopólica, ¿sí? Es un derecho de exclusiva y de exclusión. ¿Qué significa que es un derecho de exclusiva y de exclusión? Que yo tengo potestades exclusivas sobre la obra y dentro de esas potestades exclusivas tengo la potestad de excluir a otros de determinadas cosas que se hacen con la obra. ¿Cuánto dura? Depende de la obra. Ahora, el estándar en general para una obra literaria, para una obra musical, cuando se conoce el nombre y apellido de quien es autor o autora, es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Y se calcula a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Entonces, Borges murió, si mal no recuerdo, en 1986. Los años se empiezan a cumplir desde el 87 en adelante, 70 años. Desde el 1 de enero del 87, 70 años después. Otros tipos de obras, por ejemplo, la obra anónima, una obra anónima que no tiene un autor conocido, pero que ha sido editada por una firma editorial, por ejemplo, dura 50 años desde el momento de la publicación. Y la titularidad le corresponde al editor, porque no se sabe quién es el autor. Pasa lo mismo con una obra seudónima que no se sabe quién es el autor o autora real. Entonces, no tenemos una vida para definir, no tenemos una vida y una muerte para decir, bueno, murió tal fecha. No sabemos, si no se sabe, dura 50 años después de la publicación, perdón. Otros tipos de obras, como los derechos conexos, por ejemplo, los derechos de intérpretes de obra musical, se cuentan 70 años después de la publicación de la obra. Por ejemplo, la obra de Mercedes Sosa, la obra de aquellas que son intérpretes, pero no autores, ese fonograma, esa interpretación, ese registro, dura 70 años desde la publicación. Por eso hay fonogramas que pueden estar en dominio público, pese a que la autoría de la obra sigue en dominio privado. La obra cinematográfica, por ejemplo, que es una obra colectiva, dura 70 años después de la muerte del último colaborador. Y así en cada obra. Un tipo de obra muy importante para el mundo periodístico y para el mundo de la comunicación comunitaria, para el mundo de la comunicación, es la fotografía. La fotografía es un mundo, un problema en sí mismo. ¿Por qué? Primero porque hay una multiplicidad de regulaciones que no dicen lo mismo una de otra. La ley argentina, la vigente en Argentina, que es la 11.723, dice que la obra dura, la obra fotográfica dura 20 años desde el momento de su publicación. Y que pasados esos 20 años va a dominio público. Y que por lo tanto esa obra es de libre utilización sin tener que pedirle permiso a los autores de la obra. Por eso es que hay mucha obra fotográfica de autores vivos que ya está en dominio público. Y por eso es que eso ha generado mucho ruido en la comunidad, sobre todo de fotógrafos y fotógrafas que pretenden homologar sus derechos sobre sus fotografías a otro tipo de obra. Pero hay un problema ahí porque, por ejemplo, los acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual aplicados al comercio establecen un mínimo de 25 años. Pero nuestra legislación nunca lo recogió. Y los tratados de internet de la OMPI y algunas otras regulaciones a nivel internacional establecen homologar la fotografía a la vida del autor de la fotografía más 70 años. En Argentina ha primado el interés público y en eso fue una discusión interesante en el momento de la construcción de la ley porque eso fue defendido por Roberto Noble y por otras figuras ahí en el debate parlamentario. ¿Por qué? Porque la fotografía tiene una característica de interés público, sobre todo pensando en quien iba a publicar un medio de prensa, que hace que se la promocione para volver al dominio público y ser de libre utilización pública mucho antes que otros tipos de obras que no tienen el mismo tipo de interés público. Podemos discutir esto hasta el hartazgo por la fotografía o por otras obras porque para mí hay un montón de otras obras que tienen mucho interés público. Estoy de acuerdo en la idea del interés público y me atraparía ese mismo concepto y trataría de volcarlo a otros tipos de obras como es, por ejemplo, la investigación académica, como es, por ejemplo, un montón de cuestiones que tienen que ver con el interés público que debe ser siempre sopesado cuando hablamos de propiedad intelectual. Pero bueno, esto es más o menos un panorama que lo van a encontrar en el ABC. Veo que corren las preguntas. Así que me voy a volver a mirar las preguntas. No sé, Franco, si vos querés. Tiene un tema de tecina, me parece, con lo de la fotografía por acá. La fotografía es un tema súper interesante. La fotografía periodística es un tema súper interesante porque la fotografía periodística, a la vez, tiene un valor histórico en materia de interés público. Entonces, es muy importante rescatar la cuestión periodística. Ahí Franco está haciendo de apoyo con el articulado, apoyo legal en el chat, tirando articulado de la ley. Sí, ahí vea que tenemos un par de preguntas bastante relacionadas entre sí. Dale, te cedo la palabra si querés habilitar a preguntas o si alguien más quiere hacer preguntas. Hay una pregunta, perdón, que interrumpa, de Ian Berbin, que pregunta, ¿cómo registro legalmente una obra? No sé si vos, Bea, querés comentar o si querés que lo haga yo, no tengo ningún problema. Si querés, en nuestro sitio de Derecho de Autor hay todo un sector sobre cómo son las formalidades del Derecho de Autor. Si querés, Franco, darle voz al tema. Depende la obra también. Sí, depende la obra. En general, los registros se hacen ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Existen distintos trámites, dependiendo del tipo de obra, como dice Bea. Para esos trámites se paga una tasa que también está allí identificada en el sitio de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Ustedes la pueden encontrar ingresando por argentina.gov.ar, me parece que es. Ahí ya encuentran la Dirección Nacional del Derecho de Autor y se informan sobre los trámites de registro. Lo que también me parece interesante mencionar es que ya desde Berna se estipula de que la protección, el Derecho de Autor sobre la obra, protección entre comillas, digamos, podemos hablar un poco sobre nuestra postura en relación a este concepto de que el Derecho de Autor protege, digamos, pero en términos del Convenio de Berna, la protección del Derecho de Autor no está sujeta a ninguna formalidad. Y en ese sentido, el registro no es un requisito obligatorio para poder recibir el tratamiento de la ley del régimen legal de la propiedad intelectual o del derecho de autor. Los registros pueden ser constitutivos o declarativos, en términos generales. Constitutivo es aquel registro que, bueno, como dice la palabra, crea un estatus nuevo, ¿no?, en relación al trámite que se está gestionando. Supongamos un matrimonio celebrado ante el registro civil, ese es un acto jurídico de registro constitutivo. Uno no está casado hasta que le dicen que está casado. Luego, el registro de obras autorales no es igual, no es constitutivo, es meramente declarativo. Franco, déjame que te cite otro ejemplo de constitutivo. Un constitutivo es una marca, por ejemplo, en el cambio de la propiedad intelectual, marcas y patentes. Vos no tenés una patente si el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial no te dice efectivamente que tenés una patente. Vos podés tener las ideas, los inventos más maravillosos que se te ocurran en tu garage, pero hasta que no tenés un documento que dice que tenés una patente sobre ese invento, no tenés ese invento. No es propiedad en términos, no es tuyo, digamos. No hay una, ni siquiera hay una cuestión materia inventada y puede que sea algo copiado de otro lado y demás. Las marcas lo mismo, para registrar una marca, la existencia de la marca depende del registro, de que el INPI te otorgue una marca. Exacto, me parece que es un ejemplo más atinado, ya que estamos hablando de propiedad intelectual. Yo me fui a un ejemplo un poco más, no sé, pero bueno. El registro en materia de derecho de autor no es entonces obligatorio y por lo general se realiza a los fines de constituir prueba, digamos, eventualmente, en el caso de que surja un conflicto legal, bueno, es una presunción a favor del registrante, pero es una presunción que puede ser derrotada, digamos, derribada por quien tenga mejores pruebas. O sea, tampoco es que si yo registro una obra a mi nombre me constituya un autor, o sea, para nada. Pero bueno, eso en relación al registro. Y para comentar acerca de lo que acaba de decir Bea, en propiedad intelectual tenemos dos grandes ramas, propiedad industrial, que son las marcas, patentes y modelos de, ah, marcas y patentes, perdón, y luego el derecho de autor. Pero la propiedad industrial se registra ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual y el derecho de autor ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor. O sea, sepan que hay distintos organismos para que, si ustedes entran a argentina.gov.ar para conocer el trámite, vayan a la Dirección Nacional del Derecho de Autor y no al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Creo haber dado una respuesta meramente suficiente. Sí, después lo que suele pasar, Ian, es que tenés el registro del ISBN para una, o el registro del ISSN, pero eso es materia de formalidades que no generan el derecho, sino que lo catalogan de alguna forma y le dan una identificación a la obra. El derecho nace como en el momento de la creación de la obra y se puede hacer registro de obra inédita en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero si vos, por ejemplo, vas a publicar un libro, tenés que hacer una serie de formalidades que te marca la ley, que no son necesariamente formalidades de propiedad intelectual, sino de formalidades de registro, de ordenamiento del campo del libro, por ejemplo, porque no es lo mismo el registro que haces de una canción ante Sadaik, que también tenés un mecanismo para hacer un registro de autoría de una canción en la Sociedad Argentina de Autores, o un registro de una obra en Argentores, que es la entidad de gestión colectiva que nuclea a los dramaturgos, los escritores están ahí vinculados con Argentores. Pero son formalidades propias de cada tipo de obra. El registro de obras, la obra inédita en Derecho de Autor, y después, qué sé yo, las obras de software, por ejemplo, las registra la Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos, la SESI. Hay como instituciones ahí que son como una capa privada, porque son instituciones privadas, Sadaik es una institución privada, es una asociación civil sin fines de lucro, que es oficia de entidad registrante de la obra musical. Pero después, por ejemplo, en el tema del libro, tenés que hacer todo lo que tiene que ver con las pautas del registro del libro, el ISBN, la catalogación en fuente, el depósito legal, y toda la cuestión de formalidades del libro. Exacto, hay como para diferenciar un poco lo que sucede en relación a cada obra en particular. Hay una pregunta por el anonimato. Ah, ¿cuál es esa? Acabo estaba preguntando qué pasa si alguien se arrepiente de la obra que fue publicada con anonimato. Puede romper el anonimato y decir que fue, que es obra de ella, sí. Si una persona se arrepiente, puede hacerlo, por supuesto. Tendrá que probarlo, digo, porque mañana aparezco yo y digo que yo hice todas las obras de Bansky y tendría que probarlo, digo, que soy... Claro, pero, hola, como están, aprovecho para abrir el micrófono y comentar respecto a esa pregunta que hice. Y, por ejemplo, puede pasar que yo escribo una obra, quiero que sea anónima, entonces hago un contrato con la editorial, la editorial publica esa obra, bueno, pasan tantos años y ahora, bueno, me arrepiento, ¿no? Pero el contrato que yo había hecho decía, por ejemplo, que no tengo derecho a volver sobre esa obra. Ya no se puede hacer nada, digamos, legalmente ya está. Ya firmé algo que dice que... o se podría hacer algo igualmente. A ver, no me voy a meter en un terreno que claramente es más de franco que mío. Pero, en materia contractual, a ver, el tema de contratos es tremendo en este sentido, porque los contratos no pueden ir contra la propia legislación. O sea, un contrato regula relaciones entre privados, pero nunca puede regular cosas que no estén por encima de la ley. Un contrato no va a ir por encima de la ley. Entonces, yo interpreto que si vos aceptaste publicar como... o con un seudónimo, normalmente lo que se hace ahí es generar un seudónimo, y vos te arrepentís de ese seudónimo y querés recuperar ciertas potestades, o por lo menos los derechos morales sobre la obra, yo creo que no hay contrato que pueda ir contra eso, porque son parte de los derechos morales. No sé, Franco, si estoy diciendo pavadas, pero me parece que lo que sí no vas a poder hacer fácilmente es que, por ejemplo, si vos cediste completamente los derechos sobre esa obra, y lo tuyo fue un contrato de cesión y no una licencia de edición, que son dos cosas distintas, pero si vos cediste y cobraste y recibiste, es difícil que logres ganar un juicio para recuperar las potestades sobre esa obra. No es imposible, porque, por ejemplo, la vez pasada contábamos el caso de Lito Nevia, que Lito Nevia cedió derechos sobre su música cuando él era un joven inexperto y firmaba los contratos porque quería ser famoso y tocar, y lo único que le importaba era la música, y allá a finales de los 60, a principios de los 70, firmó un montón de contratos leoninos, y hoy está en una batalla judicial sin cuartel para recuperar los derechos sobre sus canciones, que ninguna discográfica está reeditando, que no están siendo explotadas y demás, y que él está en una pelea judicial para recuperar eso. Y le está yendo bien, eso es lo importante, le está yendo bien, o sea, puede haber un litigio para recuperar obra, pero, sí. Ahí, Diego, y después Carolina. No, sí, si me permiten, un pequeño bocado. Históricamente, en usos y costumbres del derecho editorial, las editoriales solían proponer contratos que se cedían derechos por tiempo indeterminado y por todo tipo de territorio. Hoy la jurisprudencia ya avanzó sobre eso y prácticamente declara leonino cualquier contrato que no establece un tiempo determinado de decisión de derechos y que no fija un marco territorial. O sea, ya algo que era muy habitual por el avance propio de las editoriales, empieza a perder sustento. Y si me permiten, un caso sobre lo que hablaban recién del anonimato que preguntaba Agostina, un caso contrario. Perdón la autorreferencia, pero creo que viene al caso. Yo justo alguna vez hice un trabajo como Goffreiter y tenía un interés particular en no aparecer vinculado con mi identidad a ese trabajo. Sin embargo, el autor que aparecía estaba muy interesado en que yo cobrara los derechos de autor. entonces exigió que yo apareciera como autor en ese contrato y a la hora de realizarse la publicación hubo un conflicto muy grande porque los abogados de la editorial después decían que si yo figuraba como autor tenía que estar expresamente en la obra como autor porque la editorial corría riesgos patrimoniales. O sea, más allá de mi buena fe, ellos decían que yo podía ejecutar ese contrato y generarle un daño económico a la empresa. Entonces, nada, es exactamente el caso, me parece inverso, que estaba planteando Agostina y eso se saldó finalmente de una manera a medias. No figuraba en la tapa, pero figuraba en la página de legales. Es algo muy extraño. Pero bueno, y encima fue un libro que se tradujo, se envió a muchos países y cada país buscó una fórmula porque nadie quería correr el riesgo de que yo aprovechara esa situación en términos legales e hiciera una demanda en términos morales porque los económicos me lo reconocían. Bueno, pero yo podía decir que me sentía moralmente herido porque me borraban de la autoría porque figuraba en el contrato. Interesante eso, porque el tema de los ghostwriters es un tema serio porque se supone que los derechos morales son intransferibles, son irrevocables, son inalienables y toda esta mucha perorata, pero la figura del ghostwriter está cada vez más presente y la industria editorial le debe mucho a muchos ghostwriters que ponen su trabajo para que después figuren autores que están en absoluta incapacidad de escribir libros. Digo, se me ocurren unos cuantos ejemplos que no voy a citar, pero la figura del ghostwriter es una figura compleja desde el punto de vista del derecho de autor, muy compleja desde el punto de vista del derecho de autor. No sé, Franco, ¿querías decir algo? Franco, ¿vos querías comentar esto? Si no... No, no, prefiero darle lugar a Carolina. Ah, eso, si no vamos con Carolina. En cascada, sí. Carolina. No, está bien, ok. Bueno, entonces... Se habrá agotado la pregunta en la conversación. Sí. Franco, sí. Yo voy tomando nota de alguno de los comentarios para después dar alguna opinión o ofrecer algún punto de vista, pero me voy dando cuenta que me voy olvidando un poco del comentario y lo que me queda anotado, no sé si hay caja o no, pero en respuesta a lo que preguntó Agostina, la ley 11.723 incorpora elementos de orden público. Por ende, lo que decía Bea, de que por más de que firmemos un contrato, la autonomía y la voluntad no puede estar por encima del orden público. O sea, ese contrato, en esa cláusula al menos, no sería vinculante. Se podría revertir. Esto era en relación a la posibilidad de revertir el anonimato de una obra que primero se editó bajo ese mecanismo. Y un poco en el mismo sentido con lo que estaba comentando Diego, a mí me suena que esa práctica contractual de estas editoriales es al menos discutible porque parte de los derechos morales es respetar la decisión del autor para permanecer anónimo. Y la posibilidad de permanecer anónimo se efectiviza en la imposibilidad de vincular la obra con alguna persona específica. Por ende, si yo en la página de legales menciono al verdadero autor que en la tapa se mencione que la obra es anónima, estoy yendo en contra de esto. Y si el contrato presenta de manera forzosa, digamos, una cláusula en donde esto se va a llevar de esa determinada manera, está bien. Uno podría decir el autor ha firmado el contrato, por ende ha prestado conformidad a su contrato bilateral que queda perfeccionado con la manifestación del consentimiento del autor. Entonces no habría allí quizás punto de discusión. Pero luego hay una cuestión que me parece más importante que ya entra dentro del campo de la filosofía del derecho. Me parece incluso que es por qué se incorpora una cláusula de ese tipo cuando el espíritu del autor es el de permanecer anónimo. Porque yo de manera conservadora incorporo mecanismos como para salvaguardar mis derechos como editora cuando en verdad estoy yendo en contra de algo que está contemplado en la ley y forma parte de las facultades que tiene el autor de gestionar los derechos morales sobre su obra. Entonces yo al menos la considero una cláusula discutible que sería interesante quizás conocer el punto de vista de quien la incorporó ese contrato. Pero me parece muy curioso. Eran esos un poco los comentarios que tenía. No sé si hay devolución si no podemos continuar con otras preguntas que también creo que hay que son interesantes para relacionar. Que vayamos a las preguntas que nos fueron dejando cuando se inscribieron al taller. Voy a juntar dos como para arrancar por un lado y seguir por otro. Que la pregunta dice ¿qué ocurre cuando se usa un material que originalmente tiene fines de lucro? Y después podemos linkearlo ya hablando en el ámbito digital ¿qué pasa cuando uno repostea algo que tiene fines de lucro? Está en mute, Bea. La pregunta está acompañada y dice ¿sólo convencional la autoría basta? La pusiera acá. Depende de la obra. Arranco. Dale, Franco. Dale vos. No, no, no. Adelante. No, el que depende de la obra y depende del uso. No sé la pregunta a qué tipo de obra que se refiere. La pregunta era muy general. No sé si alguien tenía en mente no sé si quien está quien hizo la pregunta tenía en mente algún tipo de obra específico o fue en general. Porque depende. En realidad hay alguna cuestión. A ver, está el derecho de cita por ejemplo tenemos el derecho de cita tenemos el derecho a tomar por ejemplo el derecho de cita está en el artículo 10 de la ley es una de las limitaciones al derecho de autor una de lo que se denominan flexibilidades al derecho de autor que no importa si la obra original tiene fin de lucro no tiene fin de lucro y demás lo que sí se evalúa para habilitar el derecho de cita por ejemplo es el fin de la cita tiene que ser para un uso académico para un uso para una obra de formación digo tiene ciertas cláusulas pero ahí se puede citar por ejemplo obra que tiene originalmente fin comercial y después hay algo que y acá entramos en una en uno de los problemas de lo digital que tiene que ver con que algunas cosas que en el mundo analógico si se quiere o en el mundo de los medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión es pacífico como es la cita de programas ajenos la cita de obra ajena sin que haya que pedir permiso la cantidad de programas televisivos que se basan en archivo es enorme la posibilidad de citar fragmentos de otros programas de incluso de programas de ficción incluso de programas que siguen estando en el aire hoy ni siquiera hablemos de archivo histórico archivo o por ejemplo en radio la posibilidad de utilizar fragmentos de audio de programas es algo que es pacífico que en realidad no es que es pacífico está bastante saldado con alguna casuística hay un caso muy famoso de perdón a nuestros pecados la productora de Gastón Portal contra la productora de Diego Birch que es un caso así emblemático en derecho de la televisión por los programas de archivos y de cita de archivos donde la justicia dijo claramente que no hay una infracción a la propiedad intelectual ahí en la utilización del archivo ni en la utilización del formato del programa de archivos cosas que son pacíficas en la instancia por ejemplo en la televisión cuando hacemos eso mismo en una plataforma como YouTube nos encontramos con unos mecanismos de observancia de la legislación mucho más rigurosos entonces es muy probable que si uno cita por ejemplo fragmentos de la televisión en un video que publica en YouTube su video sea como mínimo desmonetizado o dado de baja o silenciado o recortado o reciba una de estas notificaciones de ojo que estás violando propiedad intelectual entonces hay una distinta vara entre lo que se puede hacer en el mundo analógico y lo que se puede hacer en el mundo digital de hecho nos pasó si nos pasó nos pasó por ejemplo el canal de YouTube de la Fundación Vía Libre Alexia capturó un momento en el que yo estuve en Canal 9 en Canal 9 utilizaron para ilustrar la nota imágenes de archivo ¿sí? y Alexia tomó la entrevista de Canal 9 y la puso como parte de los recortes de prensa que nosotros como cualquier organización de la sociedad civil hace y lo pusimos en nuestro canal de YouTube y recibimos una notificación pero no por infringir los derechos de Canal 9 sino porque Canal 9 entre las imágenes que estaba poniendo para ilustrar la nota estaba usando imágenes de la Deutsche Welle de la televisión alemana y entonces fue la Deutsche Welle la que nos puso una nota de un llamado de atención porque supuestamente nosotros estábamos infringiendo derechos de la Deutsche Welle fíjense que a Canal 9 no le dijeron nada y a nosotros sí porque lo pusimos en YouTube y a los algoritmos de YouTube identificaron que había un uso ahí de imágenes de un canal de televisión sobre el cual nosotros no teníamos derechos Canal 9 lo emitió sin problema eso sucedió digamos pero a la hora mismo Canal 9 lo tiene cortado porque ni a ellos le dejaron subir el recorte completo tuvieron que sacarle esa parte y esto para linkear capaz con la práctica nuestra veo que hay mucha gente del espacio de redes hoy en los que capaz hacemos un video que estamos contando algún suceso y preguntarnos de dónde sacamos las imágenes en este caso capaz nos podrían dar debajo un video de YouTube por usar 10 segundos o más de imágenes de archivo de otro medio por ejemplo así que una buena pregunta es de dónde podemos usar qué tipo de imágenes podemos usar para nuestra práctica eso redunda un poco sobre eso es que no agrego un detallecito a lo que dijo Alexia o solo una una pastillita a lo que dijo Alexia es que muchas veces uno labura muchísimo para generarse una audiencia para tener seguidores perdonen el perro está en hora de comer una labura muchísimo para tener seguidores para tener una audiencia para tener un público y por dos o tres reiteraciones de este tipo de cosas te terminan tirando todo el laburo de meses o años muchas veces sí ahora sí Diego sí hay que decir Diego simplemente como para o si es relacionado si querés te dejo primero que sos el invitado hoy y luego yo ya hago el comentario general no no pequeñas complicaciones que uno puede sumar a partir de distintas experiencias recién decía bueno estás al lado del tema de los programas de archivo y de que uno puede levantar pero sin embargo muchas veces todo tiene una vuelta de tuerca o de rosca que no es tan sencillo por ejemplo la televisación de los partidos de fútbol que nosotros lo podemos ver en los canales y podemos levantar ahora vos querés tomar cinco segundos de un partido de un mundial y fuiste y no importa si eso fue por la televisión pública si eso fue por donde hayas ido no importa si lo pasás por youtube si lo pasás si querés hacer un documental te lo bajas porque la FIFA es implacable vos pagaste o no pagaste los derechos de transmisión de esto no lo pagaste no lo podés usar nos das el pie a nuestro caso estrella más o menos nosotros nos la pasamos defendiendo cuentas de los relatores el equipo de relatores de Radio Nacional el equipo que trabaja con Víctor Hugo Morales les viven bajando las cuentas pero es tremendo lo que han tenido que pelear para poder sostener sus cuentas porque no solo la FIFA la FIFA Tice Sports es particularmente violento en ese sentido de permanentemente y bueno y a las pruebas me remito con lo que decís Diego solo para estar todo de acuerdo con lo que estás diciendo y es que si bien en general en el mundo de la comunicación de la política del arte y todo está saldado en el fútbol esto ha llegado incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo bochornoso contra Víctor Hugo Morales por haber puesto una pantalla de televisión en la televisión pública con los goles de un partido de fútbol ese caso está el otro día nos contaba Damián Loretti en otra en una sesión en la que estuvo también como parte de la audiencia nos honró viniendo como parte de la audiencia alguien que debía haber estado como parte de los invitados nos contaba que que están saliendo ya los organismos internacionales de derechos humanos en corte interamericana están presentando un caso porque agotada la instancia nacional en el caso de torneos y competencias contra Víctor Hugo Morales es un caso serio de violación de libertad de expresión el caso del fútbol es emblemático hemos defendido cuentas de twitter de periodistas deportivos por poner por ejemplo recuerdo una vez un caso de unas cuentas que bajaron se acordarán hace algún tiempito un mundial de fútbol femenino y una arquera de la selección argentina se atajó un penal que fue una cosa maravillosa yo no vi los partidos muy futbolera pero la arquera de la selección argentina ataja un penal que es claramente un hecho noticioso que está protegido por la legislación de propiedad intelectual en argentina como un hecho noticioso digo si atajar un penal en un partido mundial clave no es un hecho noticioso yo no sé qué es un hecho noticioso digo y los hechos noticiosos como tales están explícitamente protegidos en la legislación de propiedad intelectual en argentina como de libre difusión de libre reproducción siempre que se cite la fuente con lo cual uno puede tomar eso como y ampararse en la doctrina del hecho noticioso reproducirlo como un hecho noticioso porque es un hecho de interés público y ahí no hay torneos y competencia ni hay FIFA que valga el problema es que las plataformas te imponen la notificación y baja con el marco legal de los Estados Unidos y la plataforma no va a dirimir eso que la justicia debería dirimirlo la justicia no probablemente priorice el hecho noticioso aunque el caso de Víctor Hugo Morales me desmiente me desmiente completamente pero digo la ley 11723 es explícita al decir que las noticias del día pueden ser reproducidas y cuando sean reproducidas de manera literal deben son de libre reproducción y se debe citar la fuente digo un gol una tajada de una arquera en un partido relevante de interés público no es un hecho noticioso lo que pasa que el negocio es implacable y aleccionador porque así como está el caso de Víctor Hugo que uno puede decir bueno atrás de eso pueden esconderse otras cuestiones más allá de lo estrictamente periodístico y noticioso por ahí alguna reprimenda por alguna cuestión de tipo más ideológica si se quiere hace cosa de dos años un canal público va a público comunitario de Luján que seguía las transmisiones de Flandria que era su equipo digamos local por YouTube también fue condenado judicialmente y levantada toda posibilidad de transmisión cuando en realidad económicamente no generaba ningún perjuicio solamente era una cuestión de aleccionar nadie acá va a a meterse con nuestro negocio ¿no? bajo ningún punto de vista digo es muy 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 complejo ¿no? pero también hay toda una resistencia bueno de la que ustedes forman parte ¿no? con esto obviamente tal cual Franco vos querías decir algo antes entramos en la discusión esta de de los fútbol pero tenías la palabra un rato es sobre esto digamos solo lo que quiero remarcar es que el derecho de autor viene a equilibrar dos intereses que son legítimos por un lado el interés del autor en poder explotar comercialmente su obra y en poder bueno digamos ser identificado como el autor de esa obra que es lo que suponen los derechos morales es el interés individual del autor por un lado o el interés del titular eventualmente por un lado y por otro lado tenemos el interés público de acceder a esa obra de servirse de aprovecharse de esa obra y de esa manera participar en la generación de cultura o sea son dos valores dos intereses que son bien identificables y cuando vemos que hay un desequilibrio de este estilo porque por más excepciones y limitaciones que haya hay una moderación de contenidos que funciona de manera abusiva bastante parecido a esas trampas de ratón antiguas en las que uno le pone un queso y si no tiene cuidado le salta la trampa y le agarra el dedo digamos tienen una sensibilidad la moderación de contenidos de tal manera que se generan todas estas situaciones abusivas y por ende se genera este desequilibrio en favor de los intereses del titular y en detrimento del interés público que realmente motivan una reacción como la del proyecto Derecho a Compartir en un Internet libre o sea la gravedad del asunto que estamos acá comentando es tal que incluso en alguna revista de Policy Review que revisaba yo el otro día encuentran que la moderación abusiva de contenidos en plataformas afecta a la práctica democrática como un todo o sea el desarrollo democrático de las sociedades porque se puede arbitrariamente si uno abusa de los mecanismos de moderación de contenido en representación de un interés que puede ser hasta espurio afectar la composición del discurso público y esto es gravísimo también hay que entender que estos mecanismos administrativos de la plataforma que han sido desarrollados por la plataforma y que también los gestiona la plataforma van bastante en contradicción con lo que uno espera del funcionamiento de un estado de derecho en el sentido de que hay división de poderes tenemos un poder encargado de redactar las normas tenemos un poder encargado de hacerlas cumplir y tenemos un poder ejecutivo mientras que en la moderación de contenidos en las plataformas al menos en la instancia administrativa en la que podemos operar nosotros por ejemplo dentro de YouTube el que crea las normas el que las hace aplicar y el que tiene también potestades de ejecución es siempre la plataforma o sea hay un concurso de facultades que no vemos reflejado en un diagrama deseable del estado de derecho esto es cada vez más preocupante y por eso es que queremos que el canal de reporte funcione bien y queremos conocer bien todos estos casos nosotros en el ámbito futbolístico en el ámbito deportivo estamos bastante al tanto porque recurren permanentemente a la fundación vía libre para que comentemos un poco cómo avanzar frente a un reclamo de DMCA lo cierto es que quien no está al tanto de la fundación vía libre sufre una especie de desmotivación frente al reclamo que recibe de DMCA por parte de la plataforma y esta desmotivación esta autoinhibición que podemos quizás traducir del concepto del anglicismo de chilling effect que digamos es la forma en la que se conoce este este efecto cada vez es también o cada vez va más en detrimento del discurso público y de la diversidad de opiniones perspectivas y del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho a compartir porque frente a una reclamación de DMCA tenemos que al menos hacernos de un conocimiento básico en materia legal como para poder responder a esa reclamación e intentar hacer valer nuestros derechos ¿no? el derecho a la libertad de expresión oiga estoy haciendo uso de la excepción que existe en mi favor ya sea la excepción del artículo 10 como mencionaba Bea el derecho a cita u otras excepciones incorporadas en la 11723 que entonces son excepciones taxativas como también de la excepción incorporada en la DMCA de uso legítimo que es esta ley de las que yo les hablaba en la introducción que es la que sobre la cual se basan todas estas políticas administrativas de la plataforma en cuanto a moderación de contenidos entonces la situación es realmente delicada es un tanto un tanto no es bastante preocupante yo recurría a esta metáfora de la trampa de ratón que si uno coloca sin cuidado el queso hasta le juega en contra digo o sea es de una sensibilidad bastante importante hay ciertos grupos de intereses que sirviéndose de los mecanismos de reclamo intentan alterar la composición del discurso público intentan hacer prevalecer una visión que les favorece y censurar la visión que no les favorece y eso eso puede tener consecuencias muy negativas por eso es que hacemos también que creamos estos espacios de formación para que ustedes estén al tanto de las excepciones y de las limitaciones a su favor que entiendan la necesidad de siempre atribuir la correspondiente autoría en el caso de que usemos un material que se encuentra restringido por derecho de autor pero que también entiendan la importancia de conocer los mecanismos de moderación de contenidos y cómo intentar hacer prevalecer los derechos el ejercicio legítimo de los derechos que se encuentran garantizados por la constitución nacional ahí en el sitio derecho de autor.org.ar en el kit de creación de contenidos pueden encontrar ustedes acceso a los términos y condiciones de las principales plataformas de intermediación de contenidos está YouTube está Twitter está Twitch está Discord digo están algunas de las principales plataformas que son hoy utilizadas para comunicar y me parece que quien se haga del tiempo para descubrir eso bueno va a correr con bastante ventaja y potencialmente nos va a ayudar a difundir un poco este mensaje acerca de la relevancia de estar al tanto de estas cuestiones eso como comentario un poco mi conclusión de lo que se viene conversando me saqué las ganas de opinar excelente Franco la verdad en el sitio derecho a autor en otro punto ar pueden ver las limitaciones las excepciones bien detalladas está súper simple ahí cosa de si tienen ganas de ver che puedo hacer tal cosa o no puedo hacerla ahí van a encontrar la respuesta o mismo bueno pero si no puedo hacer esto entonces que puedo hacer todo eso lo van a poder leer un poco ahí así que si les parece voy a las las Franco si querías sumar algo perdón perdón me olvidé que tengo anotado me olvidé también en el kit de creación de contenidos tienen acceso a bibliotecas donde van a encontrar material bajo una licencia Creative Commons distintas licencias Creative Commons por eso es importante que por ahí revisen el kit de cultura libre y entiendan la diferencia entre las licencias Creative Commons pero en general ofrecemos información sobre cómo sobre dónde encontrar imágenes que se pueden aprovechar en su práctica comunicacional también donde pueden encontrar música que pueden aprovechar sin infringir el derecho de autor de tercero haciéndolo legítimamente y aprovechando al máximo las bondades de licencias Creative Commons digamos siempre por supuesto atendiendo las condiciones de cada una de las licencias que se hayan utilizado para cada una de las obras que ustedes quieran utilizar por lo general y siempre la atribución correspondiente y suficiente de la autoría digamos de la fuente en muchos casos por ejemplo en el sitio Flickr incluso hasta les da la opción de copiar y pegar para facilitarles ese trabajo y también haciéndose de una práctica en donde accedemos a estas bibliotecas y nos manejamos dentro de un marco de legalidad porque estamos aprovechando obras que en definitiva han sido puestas a disposición por el titular para que nos sirvamos de ellas vamos a también creo correr con bastante ventaja a la hora de proteger cada una de las expresiones que intentemos bueno colocar allí afuera hacia el mundo en definitiva tal cual eso lo van a poder encontrar todo ahí si les parece antes de que ya vayamos cerrando agotamos las preguntas bien puntuales que tenemos que nos habían dejado la primera está relacionada con la música en las transmisiones radiales en vivo qué pasa con pasar música que tiene derecho a autor esa fue la pregunta en transmisiones radiales bueno hay algo que tienen los fonogramas y es que dado el tipo de obra que es la restricción del derecho de autor y los derechos conexos establece que los autores no pueden y los titulares de los derechos no siempre son los autores los intérpretes los titulares de los derechos de los productores fonográficos no pueden impedir la ejecución pública de estas obras son un tipo de obra que tiene la libertad de ser reproducida públicamente ¿por qué se pensó esto? porque si no es un tipo de obra que es muy difícil hacerla circular ahora ¿qué genera esto? genera una característica particular y es que esa limitación del derecho de exclusión a los titulares de la obra porque es una limitación que no puedan decirle a otro no pase mi canción genera automáticamente un derecho de remuneración compensatoria se llama entonces lo que sucede en esos casos es que vos pasas la música y después te generas con eso una deuda con quien administra el repertorio o sea Sadaik y Adi Kapif que son las entidades de gestión colectiva entonces si bien vos no tenés que pedir permiso para pasar esa música pasar esa música implica que vos te generas la obligación de pagar por ella a una de las entidades de gestión colectiva que administran todo el repertorio musical que se ejecuta públicamente en Argentina eso funciona para las radios funciona para la televisión después hay algunos usos específicos de obra musical como es el derecho de inclusión por ejemplo cuando vos querés poner una parte de una canción específicamente en una escena algo que tiene algo más que el mero escuchar la canción en la radio o querés usarla en una publicidad o querés usarla de alguna manera puntual tenés que conseguir primero el ir a pagar por eso a Sadaik y ahí tenés que entrar al tarifario de Sadaik digamos pero en la música lo que sucede es que los intérpretes no pueden impedir la reproducción una vez que aceptaron el registro del fonograma pero sí se genera una obligación de pago relacionado con esto otra pregunta decía ¿puedo crear por ejemplo un video con fotos de mi propia autoría y agregarle música de otra persona? No 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 En realidad lo que vas a lograr es que claro lo que vas a lograr es que una de dos te muten el video si lo subís a alguna de las plataformas es una de las consecuencias o te desmoneticen el video y te ligues una una advertencia hay en YouTube hay una comunidad muy interesante de gente que trabaja temas musicales que enseña música que hacen comentarios gente como Alvinch de Colombia Jaime Altozano de España hay un grupo de gente super piola que hacen temas cuestiones musicales que se la pasan lidiando con los algoritmos de YouTube que te detectan la música que estás pasando y te o te mutean o te desmonetizan tus videos cuando vos querés generarte una una vida con YouTube bueno no te conviene utilizar obra ajena porque lo que inmediatamente vas a tener es una desmonetización de los videos en el acto así que no en principio lo que yo diría es que uses los recursos libres hay un banco de música que el propio YouTube pone a disposición de quienes quieran necesiten usarlo que lo usan muchos YouTubers sobre todo YouTubers de viajes así que usan esas bandas de sonido que están ahí para libre utilización o que uses obras que estén con licencias que así lo permitan sí hay un montón de casos de YouTubers que hacen ah Franco sí no 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 como para agregar un mínimo comentario en la propia plataforma de YouTube ustedes pueden buscar contenido bajo licencia Creative Commons pueden ir a explorar pueden buscar ahí este contenido bajo licencia Creative Commons ese es un un buen lugar donde pueden comenzar y si no en epidemicsound.com no me acuerdo cuánto no sé si com o org no me acuerdo bien estaré que verlo ahí tiene directamente toda una biblioteca de música bajo licencias flexibles así que también es un buen lugar para buscar música este nada como para comentar un poco de lo que ya está en el kit igual bueno y pasando al ámbito de la fotografía que ya dijimos que era un mundo en sí mismo bastante complejo preguntan ¿qué pasa cuando un medio replica tu imagen sin tu permiso? en ese caso hay una infracción al derecho de autor del fotógrafo o sea tenemos dos situaciones si el fotógrafo está trabajando ¿qué pasó? ¿sigo? ¿o me pareció? sí, dale dale no, es que me pongo ya estoy ah no, digo hay que analizar si el fotógrafo se encuentra dentro de la nómina del medio y recibe un salario mensual y está en relación de dependencia bueno hay una presunción de que la obra que genera es de titularidad del medio y de todas maneras el derecho moral a la autoría no desaparece ¿no? ya dijimos que mencionamos la diferencia entre derechos patrimoniales y derechos morales lo que sucede cuando un fotógrafo trabaja en relación de dependencia a un medio es que hay una cesión de los derechos patrimoniales sobre la obra que genera el beneficio del medio por la relación específica que tienen esas dos personas digamos por otro lado si el fotógrafo es un freelancer o directamente no tiene ningún tipo de vínculo con el medio y lleva adelante un sitio donde comparte su obra y de repente encuentra que una de sus obras ha sido incorporada a una nota periodística por ejemplo sin autorización bueno ahí hay un caso de infracción siempre y cuando el fotógrafo no haya utilizado una licencia flexible ¿no? pero la situación es que no se mencionó la autoría entonces por más que haya una licencia flexible va a haber ahí un caso una situación donde hay una potencial infracción al derecho de autor del fotógrafo agrego algo cuando se trata de un retrato cuando se trata de un retrato ahí hay dos derechos los derechos del autor sobre de la fotografía o sea fotógrafo fotógrafa pero también hay derecho de imagen personal de la persona retratada entonces la persona retratada para que su retrato sea puesto en el comercio como es un caso de acá gracias franco que pone el artículo de referencia la figura del retrato tiene esta doble particularidad que requiere también autorización de la persona retratada sí para que el retrato sea puesto en el comercio requiere el consentimiento expreso de la misma persona y de sus familiares en caso de que haya fallecido y después lo que sí hay es flexibilidades de interés público dice por ejemplo es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos didácticos o culturales y con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público entonces por ejemplo una cosa es una fotografía de un hecho noticioso un hecho de interés público voy a poner un ejemplo que ocurre habitualmente fotógrafos y fotógrafas montando guardia y volviendo al tema fútbol en el hotel de donde concentra la selección argentina y entonces obtienen fotografías del plantel bajando del colectivo y entrando al hotel bueno eso es de libre publicación porque es de interés público es de interés periodístico es un hecho que se está produciendo en la calle en la esfera pública son personas públicas y demás entonces eso es un retrato de libre publicación ahora yo me acuerdo cuando el diputado Olmedo se sacó una fotografía con Messi en un aeropuerto y utilizó después esa fotografía para su campaña proselitista y los abogados de Messi muy atinadamente le cargaron con cuanto menos un par de cartas documento pero eso homologa a ponerse en el mercado digo la figura de Messi es una figura que en publicidad vale es una puesta en el mercado de la figura de Messi uno no puede irme me fui a sacar una foto con Messi que lo emboqué justo a la salida de la cancha y después la uso para promocionar mi ropa si soy una marca de ropa o eso no puede ser sin autorización entonces ahí vemos como la misma persona su retrato puede ser de libre publicación o no o requiere aún siendo una persona de interés público como es un jugador como Messi digo por poner una figura pública que es indiscutible que es de interés público en la cuestión periodística y en la cuestión de ponerla en el comercio también hay una instancia de invasión de la vida privada yo no puedo mandarle un dron al patio de la casa de Messi y publicar sus fotos porque ahí entra puede pasar ha pasado y de hecho hay un montón de historias vinculadas con abuso de la vida privada pero eso ya puede llegar a ser materia de litigio pero no es en términos legales de libre publicación un retrato aún cuando diga bueno tiene fin cultural o puedo dibujarla como quiera cuando hay una invasión de la vida privada sin una una clara cuestión de interés público no sé si contesté la pregunta no sé si quienes hicieron la pregunta o estas preguntas que fuimos mencionando quieren agregar complejizar alguna de estos temas si están por aquí y por supuesto nada es blanco y negro uno tiene lo que dice la ley de hecho el artículo 31 es muy claro es muy claro después siempre hay materia litigable de bueno qué entendemos por interés público quién traza la línea entre el interés público y el interés privado ahí por supuesto líneas a veces son más gruesas otras veces son más finas sí después una de las preguntas que viene a complejizar esto decía qué pasa cuando la foto que se hace viral por ejemplo o algo que puede suceder mucho se hace meme y circula bueno ahí tenemos un tema bastante complejo sobre todo y algo que para mí me preocupa y me parece que no sé de lo que no se habla suficiente es cuando se hacen meme imágenes de niños y niñas que está lleno de niños y niñas que son memes bueno ahí me parece que hay hay varias cosas no hay una respuesta desde el lado de la propiedad intelectual a eso por lo menos no la tengo clara yo en términos de niños y niñas pero pero si hay cuando hay una reproducción no autorizada de un retrato de una persona que no es una persona pública y ese retrato no ha sido obtenido con su autorización ni cumple con esto está en pleno derecho por el artículo 31 de pedir la baja de esa de ese retrato bueno alguien tiene alguna pregunta duda algo que quiera sumar porque ya creo que estamos llegando a las 2 horas y es momento de ir cerrando nuestro encuentro Diego no solamente agradecerles infinitamente este espacio que ojalá lo podamos repetir es muy rico y muy útil para para todos los los que integramos ANCOM y como comenzó B al principio muy necesario para la formación de todo estudiante de comunicación y todos aquellos que trabajamos con contenido incluido los periodistas fotoperiodistas audioperiodistas redes así que nada simplemente agradecerles de todo corazón y bueno y aprovechar la apertura del canal para continuar trabajando juntos bueno gracias a vos digo también para darnos el espacio no sé si vos querés agregar algo yo estoy con este doble sombrero ANCOM vía libre que me da ganas de comentar de ambos lados no bueno nada gracias a Diego ANCOM a la carrera de comunicación de la cual somos parte así que bueno un placer y estos espacios van a estar están siempre abiertos de hecho nuestro proyecto está lleva un año lo hemos terminado formalmente pero queremos que opere más como un puntapié y un punto de partida que como un punto de llegada así que contamos con ANCOM para para seguir con estas conversaciones que me parece que son centrales así que muchas gracias a ustedes por prenderse en esta en estos temas que a veces son suenan burocráticos suenan difíciles suenan aburridos pero a los que tenemos que empezar a encontrarles el gustito porque si no nunca vamos a poder incidir en a favor del interés público que es lo que nosotros queremos bueno gracias a todos por sumarse muchísimas gracias un abrazo gracias gracias muchas gracias chao chao gracias